buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que ustedes encuentren aquí nos encontramos en el desbillo de Corallo miren al fondo está una llantera al fondo está una llantera aquí saludamos a una amiga ahí que estamos pendiente con este video Fabiola Cata cariñosamente Fabiola Cata teníamos este video pendiente de filmarlo estamos en mera entrada de Chiflón para que disfruten ahí un saludo especial para ella Fabiola Cata que lo disfruten vamos a enfocar para allá para que vamos tomando el video son las casas de la entrada miren, es el puente son las primeras casas que hay aquí tiene una pulperilla miren una pulperilla, aquí es donde esperan aquí es donde esperan bus, los que van para por ahí miren la banquita Coraimoropocai Alugaren, Curaren, Raitoca San Miguelito, San Marcos a todos los lugares aquí esperan los buses vienen desde ahí el lado derecho va para Nacabome el lado del porcón es para Jicaro el lado izquierdo es Tegucigalpa el lado derecho es para Choluteca miren aquí estamos con este video para que lo disfruten ahí estamos pendientes con este video ahí primo y yo bueno, más yo pues pero lo prometido es deuda vamos a caminarme vamos a enfocar de nuevo para que miren la amiga Cata la viola esta es una de las pulperillas que hay aquí vamos a comprar una soda para mandarle al primo ahí con la vuelta vamos a comprar una soda miren estamos en las calles de Chiflón miren estamos en las calles de Chiflón está puro verano gracias a Dios miren qué linda casa esta otra esa casa es del hermano de Don Teodoro esta casa no sé quién es miren la calle de Chiflón buenos días y vamos miren no sé cuál es donde vivía la amiga Cata ahí la viola no sé pero bueno ella va a decir esa es mi casa miren por aquí vamos a enfocar a unos ovejos unos animales miren aquí vamos miren vamos a ver cómo los enfocamos aquí a unos ovejos miren vamos a enfocarlos miren buenos días maitro a unos ovejos vamos a mandar un par de botellas de leche al primo ahí Juan Padilla para que se ponga toro por ahí va más de lo que miren qué bonitas esas ovejas digno que las ordeñen las ovejas miren para el 24 de diciembre le voy a tener uno al primo cuando venga a pasear ahí por nado para que lo comamos todos los dos mitad cada uno de esa oveja o ovejo miren qué bonito miren qué montón de animalitos ovejos y ovejas miren qué bonito por ahí bueno seguimos más adelante la gente que viene de Coray miren los carritos porque a veces no hay bus esos carritos los traen desde Coray miren para que les encuentran lempiras el pasaje vamos a seguir filmando porque aquí vamos miren en la calle de Chiflón entrada de Chiflón el viejo Coray vamos a tocar otra vez las ovejas y los ovejos miren más de cerca miren 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 ahí están las ovejas y los ovejos miren 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 hay un montónón hasta un amigo allá por allá hasta el fondo miren 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 esta carne de ovejo bien rica carne de oveja vamos a seguir aquí vamos a ver unos seis minutos miren la casa que hay en la entrada de Chiflón miren 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 la mía la vio la cata cariñosamente que lo disfrute saludos el primo Juan Padilla Noguera también ¿verdad? miren no sé dónde es que vivía ella pero ella va a decir el nombre de aquí vivía yo esa casa es conmigo para por ahí déjame el salón ven vamos con todo es un camión miren que dejá la arena grave y tierra miren la bonita casa bonita casa vamos a comprar un cerdo para ver si lo compramos para el 24 de diciembre para matarlo para hacer chucharrones miren al fondo está un cerdo miren tiene hambre vamos a darle una medida de maíz para que coma pues aquí estamos miren en la comunidad de Chiflón entrada de Chiflón ¿verdad? bueno así está la comunidad de Chiflón hacia allá va hasta Coray Moropocay y todos los lugares ¿verdad? bueno espero que hayan disfrutado este video ¿verdad? ¿no? aquí estamos nuevamente en la entrada de Chiflón vamos a enfocar al puente en la entrada al puente río Chiquito río Guajirote miren la vista para el fondo miren palos de mango ya tiene tres meses ya tiene mango esta es la vista acá para aquí cari este es el río de Coray vamos a enfocar aquí el puente a ambos lados vamos a enfocar a ver si están lavando ropa las mujeres por ahí este es el mero puente bien abajo está bien sucia el agua como llovió estaba lloviendo este árbol es grandísimo este árbol de mango vamos a ir enfocando por aquí porque no hay nadie lavando porque está sucia el agua está todo el panorama miren del río está arriba de Coray de bueno todos los lugares de arriba cuando llega allá está creciendo agua sucia está creciendo bastante está creciendo cuando queda seco aquí sacan arena piedra grava los camiones la polqueta está creciendo llovió duro anoche por allá aquí no llovió pero allá sí el cerro de una colonia el cerro de la colonia la última colonia de Nakaome se llama colonia la verdad hey primo la colonia maria antonia esa es la colonia maria antonia al final el cerro colonia maria antonia vamos a buscar a los clavos por allá espera que pasen los carros para los taxis vienen de jícaro van a Nakaome unas mujeres a trabajar trabajador es un cachimbona van a trabajar vamos a pedir alón a este trail para el cortobado vamos a buscar aquí vamos a ver al otro lado venga acá el otro lado el otro lado del puente se comunica a la la suerte onicia miren que hondo está está creciendo está creciendo el río miren están las últimas lluvias creo yo las últimas lluvias de aquí como lluvia duro allá arriba el corallo el morococay el hogarén el hogarén san miguelito el primo es un primo mecánico que nace la vida vean que nosotros hay como nace la vida honradamente uno levanta la cabeza donde quiera bueno que veces tijera pero vale la pena el primo es un ligero uno verdad bueno ahí estamos jugando la sordio al fondo chicharra tamarindo allá lo están enfocando vegetación es la escuela agrícola en el fondo